Bienvenido al vídeo podcast DT. La marca DT Spare Pass se ha convertido en la líder mundial del mercado independiente de recambios para vehículos industriales gracias a su calidad garantizada. La gama completa incluye todos los recambios necesarios para camiones, trailers y autobuses y entre ellos los pomos de palanca de cambios más usuales. Los pomos de palanca sirven para manejar la caja de cambios manual o automática de cualquier tipo de vehículo. Están fabricados de un material plástico resistente y agradable al tacto. Las versiones para vehículos modernos pueden incluir funciones del cambio de marcha para la desmultiplicación adicional primaria y secundaria. Esta función de la caja de cambios se puede realizar eléctricamente mediante interruptores o neumáticamente mediante válvulas. En los camiones y autobuses modernos la palanca de cambios convencional se ha sustituido por una palanca de mando situada en el túnel del motor. Hay diferentes sistemas. Uno de ellos es electrónico que registra diversos parámetros de conducción, tales como la velocidad y las revoluciones del motor y que proporciona al conductor una recomendación de marcha a través de una pantalla instalada en el panel de instrumentos. Si el conductor acepta la marcha propuesta debe presionar solamente el embrague. El resultado es un ahorro considerable de combustible. Otra versión es el cambio electroneumático. La preselección de marcha secuencial sin recomendación se realiza siempre tocando el pomo hacia delante o hacia atrás. Se puede acceder a funciones especiales tales como un programa de rueda libre o de selección a través de los interruptores situados en el salpicadero. Estos cambios de marcha se instalan tanto en transmisiones mecánicas como automáticas. Facilitan considerablemente el proceso de cambio de marchas y llevan a una conducción que limita el consumo de combustible. La completa gama de la marca DTS PAPAS incluye todos los productos necesarios para la reparación y mantenimiento de vehículos industriales. Puede identificar los recambios que necesita a través del buscador online en dtspapas.com o en la página web para dispositivos móviles. Para adquirir los recambios y catálogos de la marca DTS PAPAS acude a su distribuidor habitual. Suscríbase al boletín de noticiaspapas.info en newsletter.dtspapas.com para estar siempre bien informado. DTS PAPAS. Genuine Quality. Durable Trust. Muchas gracias y hasta la próxima.